Una vez más alzaron la voz, advirtieron que paralizarían el país y lo cumplieron. Se trata de los veteranos de guerra del ejército guatemalteco que exigen un pago de 120 mil quetzales para cada uno por los servicios que prestaron al país durante el conflicto armado interno. Desde las 6 de la mañana se ubicaron en puntos estratégicos y paralizaron el tránsito vehicular. Miles de personas se quedaron varadas este día en distintas carreteras debido al congestionamiento que provocan este tipo de bloqueos. Los veteranos de guerra aseguran estar bien organizados para defenderse de cualquier ofensiva en su contra y exigen a las autoridades pertinentes que atiendan sus demandas cuanto antes. Existe una iniciativa de ley en el Congreso de la República que señala en su artículo 11 que los beneficiarios recibirán 120 mil quetzales y en el caso que hayan fallecido, el beneficio será para sus familiares. Sin embargo, la iniciativa no avanza en el hemiciclo y eso ha provocado que los militares veteranos no desistan de los bloqueos de carretera. La mayoría de lugares donde se reportaron los bloqueos fueron liberados paulatinamente durante la tarde, aunque en la capital se extendieron hasta horas de la noche. La advertencia de los militares señala que los bloqueos continuarán mañana y el viernes desde las 6 de la mañana.